Una jornada que veníamos ya tratando de organizarla a nivel regional por inquietudes que tenían algunas cooperativas, y bueno, nosotros también, por supuesto, respecto a la Ley Nacional de Energía Distribuida, que permite a los usuarios autogenerarse energía y a su vez inyectar el sobrante, si lo tuviera, a las redes de distribución. Todo eso está hoy un poquito, digamos, demorado o un poquito confuso por el tema de las inversiones que hay que hacer. Cuando Córdoba adhirió a esta ley, que fue hace más o menos cinco años, acá, por iniciativa de las cooperativas a través de nuestra federación, se impulsó una ampliación de esa ley nacional, dándole un sentido comunitario. O sea, no solamente de manera particular se pueda llevar adelante una inversión o un emprendimiento de este tipo, sino que también se pueda hacer de manera asociativa entre usuarios de una zona o de una región. En eso logramos, con el tiempo, de que se apruebe y se reglamente una nueva ley, específicamente acá en Córdoba, que se llama la energía distribuida comunitaria. El sentido de esto es para que la gente esté más protegida, más los usuarios más pequeños. En las cuestiones más, que son por ahí más complicadas, en la parte técnica, en la parte legal, y que se puede hacer a través de un consorcio, una unión de usuarios, que se puede adoptar o se puede realizar a través de la cooperativa local. Está el tema de la importación, de conseguir los insumos, los equipos, en su mayoría son todos, dependemos de la importación, son todos equipos que cuestan en dólares. Y bueno, hay de distintas calidades. Si bien el gobierno ha homologado los equipos, ha reglamentado y ha hecho todo lo posible para que esto sea ordenado, siempre quedan dudas. Y nuestra cooperativa específicamente, ya hace tres años atrás, cuando tuvimos oportunidad, estuvimos tratando de ver, hasta de fabricar paneles solares, no solamente para nosotros, sino también para la venta, a través de nuestra fábrica Batioba. Y no pudimos tener seguridad para poder realizar la inversión y llevar adelante ese emprendimiento. Y esa duda también la tienen, como dije antes, las cooperativas de la región. Y bueno, por eso organizamos esta jornada, para ir avanzando y viendo, ir haciendo pasos sobre el tema, y esta vez conseguimos que vinieran gente del Ministerio de Servicios Públicos. Específicamente vino el secretario de Biocombustibles y Energías Renovables, el ingeniero Sergio Mansur, y el director general, también de la misma cartera, el ingeniero Luis Molinari, que está en la dirección de todo lo que es Energías Renovables y Comunicación. Están en el día a día en este tema, y bueno, nos ilustraron y nos informaron respecto de cómo están las condiciones, más que nada por la cuestión ambiental, las leyes y todo eso. El tema inversiones está un poquito supeditado a la situación del país. Y bueno, lo mismo, vamos a hacer otra reunión regional de cooperativas. Vamos a ir convocando a gente con experiencia en este tema. Ya hay algunas cooperativas que han hecho pruebas pilotos y tienen sus parques generadores, principalmente los fotovoltaicos, o sea, los solares, porque acá no tenemos posibilidad de hacerlo con el viento, o sea, instalar aerogeneradores. La única posibilidad es la solar o algo a lo mejor de biomasa. Hay varias alternativas, pero la más posible o positiva sería la de la solar. Más allá de que tampoco tenemos una gran radiación solar y estos parques necesitan, para que sean realmente productivos, grandes espacios. Y acá no tenemos grandes espacios improductivos para otras fines, como para destinarlo a instalar parques solares. Pero bueno, seguimos interesados en el tema y a nivel de la regional también se puede buscar no solamente hacer algo comunitario, sino hacer algo, se analiza la posibilidad de hacer algo regional, o sea, con las cooperativas de la zona. Y de esa manera poder ofrecerle a quien tenga intención de participar, a los usuarios digo, participar en un tipo de estas inversiones, poderlo ofrecer. Pero necesitamos dar seguridad por el recupero de la inversión y más que nada de cómo se distribuye lo que ingresa por esa generación. Así que bueno, seguimos en el tema, vamos a hacer pronto, 10, 15 días vamos a tratar de organizar otra reunión de la regional, no sé si en POSE o en alguna otra localidad, para seguir tratando el tema.